No seré yo quien te despierte cada mañana Como un chiquillo pegando gritos frente a tu casa Ya no estaré detrás de ti cuando te caigas Pero no creo sinceramente que te haga falta Tú no seré yo quien guíe tus pasos cuando te pierdas No seguiré quemando noches frente a tu puerta Ya no estaré para cargarte sobre mi espalda Pero no creo sinceramente que te haga falta Y sé que vas a estar mejor cuando me vayas Y sé que todo va a seguir como si nada Yo seguiré perdido entre aviones, entre canciones y carreteras Y en la distancia no seré más tu parte incompleta Y sé que vas a estar mejor cuando me vayas Y sé que todo va a seguir como si nada Mientras escribo sobre la arena la frase tonta de la semana Aunque no estés para leerla de esa playa Y no estaré tan grande Y no estaré tan grande Y sé que vas a estar mejor cuando me vayas Y sé que todo va a seguir como si nada Mientras escribo sobre la arena La frase tonta de la semana Aunque no estés para ver En esta playa